En varios sectores de la ciudad no ha habido el servicio de agua potable debido a los daños presentados en la válvula reguladora en el martinete que ha generado rupturas de tuberías en principales puntos de la ciudad, razón por la cual se han presentado interrupciones en la prestación del servicio a nivel general. Hoy a las 2 de la mañana nuevamente se presentan 6 daños, que en estos momentos de esa hora empezamos inmediatamente a repararlos, pero hay unos daños todavía en estos momentos que no hemos podido reparar, en el análisis que hemos hecho pues hay unos inconvenientes con una válvula que se presenta acá en el sector del martinete que es la válvula reductora de presión, la cual me permite a mí reducir una presión que viene del tanque de Cristo Rey que es alrededor de 100, 110 libras y me la reduce alrededor de 34 libras para poder de ahí en adelante mejorar, las presiones ya comienzan a aumentar parte baja. Sin embargo, esta válvula en este momento está presentando algunos inconvenientes, pues es una cuestión extraña, ya que 11 daños que normalmente se presentan casi en 20 días del mes, se nos presentaron que 24 horas, pero pues como le digo, vamos a tratar de empezar a corregir toda esta cantidad de inconvenientes para tratar de mejorar el servicio. En varios sectores donde la escasez de agua es más fuerte, como el Llano Chávez y la modelo, la empresa estará generando el suministro de agua por medio de carro tanques. Le pedimos a la comunidad que nos tenga un poco de paciencia, nuestra meta simplemente es prestar el mejor servicio, pero estas son cosas técnicas que se nos salen de la mano, que son totalmente ajenas al querer de la empresa. Sin embargo, estamos tratando de trabajar, como le digo, desde el día viernes, lo que fue el sábado, pasamos de largo sábado en la noche, domingo, hasta las 1 de la mañana. Ayer nuevamente nos volvimos a parar temprano hasta las 11 y media de la noche, y hoy a las 2 de la mañana nuevamente nos tocó pararnos a trabajar por la cuestión de los daños y para poder darle solución a esta situación. Los barrios que más se han visto afectados por falta del suministro de agua han sido 20 de julio, el Llano, Cañaveral y lo concerniente con Aguas Claves.